de la tanatología y del acontecer diario. Recuerda, sábado a las 8 de la mañana, por esta señal de guanatosfm.net y por nuestra fanpage guanatosfm.network. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Feliz día internacional del hombre a todos! ¡Felicidades al Pulgas, del Insurgente, al Gato Cumblí! ¡Gato Cumblí! ¡Al... 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 pool! ¡Al Tártaro! ¡Al Tártaro! ¡Al Tártaro! ¡Al Tártaro! ¡Al Tártaro! ¡Echándole porras al Hijo a mi hija! ¡Al Tártaro! ¡Ohhh! ¡Está en el centro cultural, está en la calle de la diversidad de Santa Mónica 28, aquí en la zona centro de Guadalajara, Jalisco, a partir de que hora? ¡Tem... a partir de las 8 de la noche a partir de las 8 de la noche hay un restaurante la verdad ni se ¿Pirra qué es ahí? ¿Centro Cultural? ¿Bebereque o qué? es un evento organizado por jóvenes artistas de Jalisco a quien mando también un cordial saludo al maestro, de verdad una persona muy condecorada a nivel nacional y bueno están impulsando a los niños con talento, mi hija tiene 11 años y es una de tantos talentos que hay ahí y bueno el lunes hace su debut y le va a ir excelentemente bien ánimo Bere bueno ya escuchamos a quien seguimos en las redes sociales a luchador tu mamá, tu mamá de hecho le agradó y bueno pues está haciendo sus pininos esperemos que le vaya bien al rato ya la vamos a tener ahí en la academia ah güey güey como debe ser bueno bueno y entonces ya pasamos a las cosas tristes ah sí hombre y que hay varias varias ah no 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 el ego el ego del señor presiloco el estúpido ese que está en palacio nacional y que se dice ser el presidente de nuestro país el cabecita de pañal está dolido el hombre está bastante este como se llama lastimado en su ego para eso señor utilice vitacilina ah que buena medicina y la verdad es que le va si le hace falta no como le ardió eh digo no 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 utilizar todo el aparato de este de presidencia ahora dice dice moléculo todo con boca de hecho tenía él programado el día primero de diciembre su informe para 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 conmemorar esos cuatro años del fracaso presidencial eh y no lo va a adelantar al día 27 lleva cuatro años ¿verdad? cuatro años cuatro años así lleva este donde lo va a a a celebrar porque la gente lo pide digo nosotros nosotros vimos que más de un millón a nivel nacional más de un millón de personas pues no está de acuerdo entonces no sé qué gente se refiere el señor Andrés Manuel porque vemos que desgraciadamente comienzan ah bueno con boca para el día 27 mueve su fecha del día primero de diciembre al 27 de noviembre a una marcha en contra de las personas que marchamos porque el pueblo la gente quiere que marchen sí 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 así lo dijo la gente quiere que marchen entonces pobre estúpido pues quiere que marche pero pero para su rancho él lo dijo él lo dijo y aquí lo vimos la semana pasada sí él dijo que si había una una manifestación de más de cien mil pues a palenque chiapas chingar a su madre entonces señor Andrés Manuel pero como sabemos que usted es puro bla 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 y puras promesas y nada y no cumple sí sí de hecho por ahí dicen que todas las mañanas se levanta y en su alarma tienen una canción de Daniel de Romo que decía prometes y prometes y nada bueno así es el señor Andrés Manuel son las promesas y promesas y promesas que no se cumplieron no se van a cumplir cuál es el nivel mi ruso que estamos llegando porque ya lo ves esto como un pinche berrinche de un loco no sí ya el señor está loco o sea ya fuera de de payasadas y de guasa es preocupante o sea el estado de salud mental de este señor reaccionar de esa manera lo puedes esperar de un niño de kinder claro o sea pero pero de nuestro presidente del mundo de gente que salimos en estas 50 ciudades que nos manifestamos en contra de su estupidez y de su autoritarismo y de su desmadre de querer a huevo acaparar el poder a través de transformar el tema del instituto nacional electoral que es el único pinche instituto que no afortunadamente no lo ha podido tocar sí y porque pues este señor tiene manos de estómago todo lo que todo hace mierda mierda exacto bueno el AIFA uno de sus este cómo se llama obras faraónicas obras faraónicas pues que críes también sirvió de tianguis se nos convierte en un tianguis viejo es la única pinche manera porque si se le va a decir que son nueve mil personas las que asisten diariamente ahí al AIFA pues sí pues al tianguis a huevo pues sí claro de la Ciudad de México o cualquier tianguis las comunidades a lo mejor de los cerros porque por ahí digo no hay población sí sí y sale la vil chismosa ah no viene emputada porque como en crepa que pues la oposición toma estas imágenes estos videos para poder denostar el tema de la gente que está ahí trabajando lícitamente que no es cierto señora Vilchis porque pues es piratería piratería y eso está penado está ahí pero bueno y el lugar federal y el lugar federal de la Guardia Nacional no fuera hubiera en el aeropuerto porque están chingue chingue los de la Guardia Nacional obviamente y obviamente pues tuvieron que pagar un permiso para tener en su lugarcito sí a ver quién se está clamando ese billuyo porque está cabrón digo son los mismos militares los mismos soldados porque ellos son los que manejan el aeropuerto y ahora nuevamente el tema de clasismo ¿por qué? porque pues no son pantalonas de Dior de Dior ay que no Dior pero bueno de hecho le dijo Andrés Manuel López obra Dior así le dijo sí 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 entonces está bien pendeja la señorita discúlpenme y hoy y hoy mi día internacional del hombre tenemos tenemos licencia para decir hoy tengo sí licencia para decir que está bien pendeja la señorita por dos entonces lo siento señora Vilchis yo sé que no no el programa ojalá y llegara a sus oídos esta situación tarde temprano porque porque sinceramente está usted muy mal muy pero muy mal pero bueno en fin otra del señor este Andrés Manuel es que sale a decir puta madre güey esta madre oye este no hay manera de que adelantes el pinche reloj va muy rápido va muy lento el pinche reloj y ya me estoy acabando las pinches notas no espérate hombre pues si lo que lo que ahorita es lo que sobra hombre bueno como digo una cosa digo otra así anda chimultra chimul a la puta madre y así ir así lo escribí bien pero no lo pudo pronunciar anda de chimultrufio si si anda chimultrufiando anda ah huevo ya lo hicimos verbo ya lo hicimos verbo y si me puedes poner el video mi ira porfa el de el que te dije que decía chimultrufiando hay que quitar a chico ah el que dice chimultrufiando porfa y lo tercero es el litio no no ese es el delitio espérate esa es otra no falla entonces hacia adelante tiene que hacer una avalancha de votos sí 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 espérate entonces hacia adelante tiene que hacer una avalancha de votos del partido del candidato hay que votar por la transformación por el proyecto de nación yo no dije que sea una avalancha de votos o no recuerdo para un partido comentó que para en particular o sea parece redundancia porque el partido viene de parte digo una cosa digo la otra así como digo una cosa digo otra dice el señor Andrés Manuel no me acuerdo bien las fechas si fue miércoles y el jueves le preguntan tres doritos después tres doritos después dice ya lo escucharon ustedes no lo digo yo no lo dice la oposición no lo dice la prensa fifí liberal y conservadora no lo dijo el imbécil sí donde dice invita ya sabemos no le vengamos con la ley es la ley porque esto esto que hizo es un acto se puede decir anticipado de campaña donde solicita que se vote para su partido no nos hagamos pendejos porque dijo que hay que votar por el mono por el chango por el partido y para que siga el tema de la transformación entonces que quiere decir eso pues si el tema de la transformación es de Morena pues se está pidiendo que votes por Morena y pues obviamente por el chango que lo vaya a poner su corcholata para seguir con su pinche proyecto de destrucción de nuestro país y de nuestro gobierno eso me recuerda fíjate la semana pasada pusimos un video donde él defiende el tema de lo del INE y tres doritos después ya resulta que el INE no y quiere acabar con él no 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 el que pusimos fue el de que dice que el INE es una basura que deberíamos de copiar el el sistema de Costa Rica y chingue su madre tres doritos después en Costa Rica le dan un premio al INE porque es es el mejor instituto que hay no al instituto cuando acuerdan al instituto por ser el mejor este instituto para el tema electoral puta madre bueno y ahí te va ahorita vamos a ir a otra nota donde sale igualito igualito la misma la misma situación con este señor Andrés Manuel pero bueno seguimos seguimos acá con las notas dice hay que votar por la transformación y el viernes él señala a los partidos opositores que fueron en retroceso dice no lo dije le preguntan que de lo que había dicho el día anterior dice no lo dije no recuerdo haber dicho que fuera para un partido yo no hablé de partidos en particular y cualquier partido cualquier que participe en proceso de transformación sean partidos bloques de partidos coaliciones o sea no te hagas pendejo Andrés Manuel desgraciadamente pues tú nada más abres el hocico para cagarla ya sinceramente una raya más al tigre desgraciadamente este señor pues es la es la debacle ¿no? primero primero sale sale uno de sus pendejos se llama Martín Batres uno de los estúpidos a decir que nuestra marcha había sido de 10 de 10, 12 mil cuando mucho luego el señor dice 50, 60 mil o sea no se ponen de acuerdo no saben contar y así quieren contar los votos está cabrón mira hay una imagen muy muy clara donde se ve la misma avenida por donde pasa creo que es la reforma en una marcha de Andrés Manuel donde él menciona cuando cuando toma cuando se declara presidente legítimo sí, sí hace una marcha un millón doscientas mil personas y ves una y otra foto y se ve exactamente igual solamente que cuando él la hace dice que son arriba de un millón de personas y aquí dice son 50, 60 mil sí, sí o vaya no hay peor ciego que el que no quiere ver y pues obviamente nada más agarra de pendejos a las personas que cree porque pues desgraciadamente los compra los tiene ¿cómo se llama? amaestrados por tres mil pesitos ahora en su proyecto de nación fíjate el tema de Morena se le está desgranando gachamente hoy hace unas horas acaba de estar Ricardo Monreal en la arena coliseo y pelearán resulta que se nos destapa como candidato Ricardo Monreal no dice que va a ser por Morena porque seguramente no va a ser porque no está considerando en las corcholatas pero aquí lo grave para Morena es que acuérdense que Ricardo Monreal viene siendo el representante de Morena en de los senadores y se dice que muchos de los senadores se van con él partido nuevo o a lo mejor pues van a empezar a escuchar yo creo que partido partido nuevo no creo porque pues al final de cuentas está muy mira la posición está tan jodidamente derrotada como dicen ellos porque de verdad no veo un pinche candidato bueno que pudiera caer Monreal en cualquier partido y lo peor de todo es que sabemos de muy buena fuente digo y es nada más constante de ver las noticias que él ve nuestro programa y que tú eres o sea eres su ídolo y te está copiando digo hace 14 horitas en la en la página de SDP noticias digo que no le recomiendo esa página sinceramente pero bueno Ricardo Monreal no le teme al ridículo ahora dice que es un luchador enmascarado y sale tiene su máscara de Ricardo Monreal papá digo si Ricardo en buen rollo viejo mira háblame viejo y te voy a pasar un buen mascarero y no es mascarero de caro sino bien hecho y aquí lo tuvimos en este te puse te puse la imagen a ver si se alcanza a ver si alcanzan a ver las ridiculeces hombre porque mira ni siquiera está hecha al molde de su cara saludos al buen lobo que aquí lo tuvimos y aquí se desenmascaró el cariño y me dio dos putazos pero bueno ya hoy día todo el mundo quiere ser luchador social ahí está ahí está ahí está bueno la foto la foto la tomamos en la página de sdp noticias todo el que yo de derechos de autor y todas esas pendejadas no nos no nos vayan a batear pero nuestra imagen la sacamos de la página de sdp noticias ahí está el senador Ricardo Monreal no le temen ridículo pues ahora presumió que es un monri pero señor un luchador ser luchador no es ser ridículo ser ridículo es hacer las babosadas que están haciendo en el senado oye la diputada esa o la ELL o lo que sea esa chingadera que se pone a increpar a los marchantes ah no no los que marcharon diciéndoles que eran unos nacos y todo ese rollo el diputado María Clemente o lo que sea pues ya no sé por medio de un video compartí otra vez de su cuenta twitter Ricardo Monreal dejó claro que no le teme el ridículo y es como ha ocurrido en las últimas fechas Ricardo Monreal dejó un poco de lado la seriedad y ahora presumió y portó una máscara de lucha libre que le regalaron sabes que de hecho estuve invitado ya fuera de mames señores estuve invitado a la arena México obviamente no soy luchador no a luchar pero si a acompañar al Richie Monreal a su destape yo lo sabía desde la semana pasada que iba a suceder no me gusta ser indiscreto me la guardé dije bueno ya sucedió lo fuimos porque no quisieron entrar al viático y es increíble hablando de viático como este viejito el pinche loco de palacio ya hay videos por todos lados donde están repartiendo las dádivas y aquí las tenemos precisamente para la marcha mira me puedes poner los videos del acarreo 1 y acarreo 2 por favor no puede ser son dos personas que están ahí este dialogando con las personas para que y dicen como la vez pasada que fuimos a votar a lo de la ay Dios mío la última estupidez donde incluso fallecieron unas personas lo de la revocación lo de la revocación y que están esperando que por favor sumen más personas para ir a lo del a lo del evento que lamentable digo porque eso ya se ve acabado pero que chingón no somos iguales no engañar no robar y no traicionar si e incluso pues esa era la solución para que no te infectaras de covid y el pendejo ya van tres veces oye por cierto que pasó con los que fallecieron digo ya igual que los del metro de la ciudad de México claro enterraditos ojalá y ellos no se olviden y no voten por ese partido maldito bueno entonces el otro el otro del Barbosa mi estimado este Ira el otro de Acarreo la pregunta que no ha llegado es el de Bartlett y lo tercero no el municipio de Pantepec acudirán doscientas cincuenta trescientas personas y cuáles son sus requerimientos sus requerimientos son si podrían contar con siete unidades sea autobuses y seis camionetas en apoyo de gasolina para trasladar las personas de las comunidades a la cabecera municipal ¿cuántos litros? se les contempló con apoyo de trescientos pesos lo que alcance de litros trescientos pesos por camioneta mil ochocientos pesos así es del municipio de Pantepec los compañeros tomaron la decisión de apoyarnos con doscientas cincuenta personas y ellos requieren un apoyo de siete unidades seis unidades seis unidades es el informe que tienen de Jalpan los compañeros pretenden entre todos hacer la unidad de traer seiscientas personas y si se les puede apoyar con dos unidades del municipio de Veneciano Carranza solicitaron y tendrán ciento cincuenta personas y requieren cuatro unidades de Cihuatán seiscientas personas seis unidades en autobús para llegar a la cabecera increíble bueno ahí está el señor gobernador del estado de Puebla pues es el gobernador precioso es el pinche el nene consentido el nene consentido ahí está tomando lista de las de las personas que están con ¿cómo se llama? ¿sabes qué? citando para el tema en el movimiento nacional un grupo que es de este que es nacional de plataformas conductores por México les mando un saludo al buen Alex que estuvo de este bueno aquí no aquí sí pero en el programa de chofereando de los de Ciudad Juárez él es el que administra ese grupo y hay una persona de Mazatlán don José Mora que lo respetaba mucho hasta que se le ocurre empezar a subir sus pendejadas de propaganda política sobre Morena y empieza a hablar con todo orgullo y decir es que yo fui comisionado para ir a la Ciudad de México y vamos a demostrarle a los fifís que me saca el tapón y su chingada madre cabrón o sea número uno no es un lugar para esto obviamente va comisionado y lleva viático va obviamente por un interés entonces señores somos pueblo morenistas o sea no les voy a decir ya chai los morenistas por favor piensen las cosas o sea actúen en consecuencia de lo que tanto exigen porque si te conviertes en la misma corrupción que tú aborreces eres parte del problema entonces no se trata del PRIAN porque siguen haciendo las mismas pendejadas pero ahora con otra camiseta ahora son morenos ¿verdad? entonces esta manifestación que va a hacer el presidente es por lo más ridículo el presidente marchando siendo el poder o sea ¿contra quién se va a quejar? ¿contra los que marcharon de manera genuina? o sea ¿está renegando? ¿está renegando usted contra las personas que debe de gobernar? y dicen que hubo acarreados en la marcha del día 13 yo sinceramente por más que busque yo la neta si busque no encuentro yo videos o evidencias de lo que dicen que hay acarreados y obviamente y desgraciadamente sabemos que va a haber un chingo de acarreados porque pues de Puebla ya están pidiendo siete camiones siete autobuses siete camionetas en Veracruz también ya se está se están manifestando para el tema de los acarreos e incluso si me puedes poner la imagen Nira de que dice el sindicato sindicato mexicano de electricistas a todos los compañeros del SME del sindicato mexicano de electricistas el próximo 27 de nombremos las ocho horas el presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador se encabezará la gran marcha del ángel de la independencia al soco por la democracia y por la defensa de la cuarta transformación esta es la hora del pueblo es nuestra hora camaradas es el momento de demostrar con hechos que el presidente no está solo y que somos capaces de escribir la historia y de no permitir nunca más que las minorías impongan sus intereses sobre el bienestar de los más necesitados los electricistas democráticos del SME agrupados en el Frente Amplio de Unidad acudiremos a la cita a cumplir con nuestra obligación moral por convicción y por gratitud el movimiento se muestra andando dice amor con amor se paga señores de Morena neta ya cambien su retórica y aquí voy a mencionar a otro diputado federal que es por Jalisco el diputado Hamlet que señor no tiene palabra usted no tiene palabra cuando fueron las votaciones internas se acercaron al gremio de conductores para pedir chichi y que ayudáramos movilizando con nuestros vehículos a la gente para ir a votar ok una cosa es que te contraten como transporte pues bueno a cambio de miren que necesidades tienen a nivel federal ok yo les dije el tema del aeropuerto no solamente les dije les armé la pinche iniciativa de ley misma que no se ha presentado y misma que se está haciendo pendejo señor así se lo digo y se lo dije y me dejó en visto entonces deje de jugar también con ese amor con amor se paga lo mismo hicieron también en las elecciones locales cuando perdió Lomelí amor con amor se paga a ver hasta dónde les va a durar la pinche cantaleta porque la neta hay sectores que de verdad no les merecemos nada y no han hecho nada por nosotros ahí está el pinche aeropuerto que es un desmadre ahorita y la gente quejándose porque para que puedan abordar un taxi son minutos minutos y se llega a pasar de la hora porque no hay unidades suficientes y porque aparte el servicio es malo y es caro y ahí mismo está involucrada la guardia nacional entonces ya habíamos hablado de ese tema que por cierto me comprometí para el próximo jueves me estoy acordando si quieren enterarse sobre el tema del aeropuerto y las irregularidades el próximo jueves en choferiando bueno entonces vamos a un corte comercial y regresamos esta semana en la hora nacional oye Sergio no se te antoja una rica asesina uy como no pues ya ves que dicen que en Morelos si nada camina o vuela va directo a la cazuela disfrutaremos del romanticismo de Alexander Hacha somos Fernanda Tapia y Sergio Bonilla nos esperamos en la hora nacional el sonido que nos hermana esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación Gobierno de México te invitamos todos los sábados en punto de las 8 de la noche en tu programa Movimiento de Dementes de Dementes donde tendremos a grandes invitados donde juntos aprenderemos en la señal de guanatos FM Casa Aramara un lugar mágico en el tradicional Tiengui escultural en Guadalajara frente al Parque Agua Azul visítanos y encontrarás cuarzos armonizaciones esencias curativas lectura de cartas y mucho más te esperamos todos los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde Casa Aramara donde te recibimos con los brazos abiertos tenemos ahí saluditos vamos a empezar con los comentarios y los saluditos ese te toca a ti a ver déjame nada más le mando este al buen Luisito saludos Luis de Gota Verde Gota Verde tu mejor opción para la conversión de tu vehículo de combustible de gasolina a gas natural así es si tú quieres ver si tú quieres ver economía si tú quieres ver ecología si tú quieres ver gas en tu auto en tu auto gas en tu auto es tu mejor opción para la conversión mochense señores estamos haciendo menciones de gratis aquí tu conversión de tu vehículo de gasolina a gas LP o gas natural o gas natural gas LP o Gota Verde son tus mejores opciones si quieres ahorrar si quieres ver ahora sí una 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 más dinerito en tu bolsillo más dinerito para tu familia o pues para al menos que alcance para el chingado este la canasta básica porque está cabrón porque la inflación ahorita está 11.50 el gas de hecho y lo hemos mencionado para todos los de este los conductores de plataforma si tu vehículo lo haces conversión a gas natural o gas LP el que tú elijas te estamos aquí poniendo las dos mejores opciones en la zona metropolitana lo que tú decidas son 5 años adicionales es decir hasta 10 años y el año que entra el año que entra empieza la este la el tema de registro y algo muy importante de pasar los saluditos porque por ahí había las dudas de algunas personas que me dan hueva a decir pseudo líderes que se supone que deben estar muy informados y que por cierto yo creo que no me ven porque les caigo pero si ya sabes en dónde me preguntaban oye güey pues cómo es el pedo cabrón con el tema de los de los toritos pues a poco no teníamos nosotros tolerancia le dije pues sabes que carón fíjate que no nanay cabrón cero tolerancia para transporte público y tras plataformas entonces si tú piensas estar trabajando y te chingas aunque sea un traguito con el puro hecho de que tengas el olor te van a quitar el carro y vas al torito brother so pena que ya una vez con el registro te puedan incluso negar el registro y ya no se puede trabajar entonces contestado señores recuerde este es un trabajo y como tal hay que honrarlo y respetarlo si en ningún trabajo que yo conozca o sea bueno si hay trabajo pues el del barman no pues tienen que hacer la cate y luego el rodo pero vaya aquí el volante y el alcohol no se llevan el volante y los enervantes no se llevan el volante y las drogas no se llevan no chinguen maestro respeten y si no quieres cabrón o sea chambear en esta manera pues maestro droga te digas tú de madre exacto sabes que también y de hecho hablé con Jonadab Martínez ayer precisamente en la noche saludos y saludos Jonadab le estaba proponiendo que hiciéramos una campaña estamos muy a tiempo por el tema de los toritos la situación de el conductor designado o resignado porque ese cabrón no va a tomar una sola gota de alcohol o muy poquito este en realidad puedes disfrutar tus fiestas navideñas utiliza los medios de transporte el taxi tradicional te sale más barato brother o la plataforma o que no arriesgues tu vida la de tus seres queridos y tu patrimonio te sale más barato que pagar 2, 3, 400 pesos dependiendo de la ruta incluso puede ser menos si por agarrar y agarrar un transporte te la vas a pasar bomba brother a toda madre este te va a llevar gente gente que está plenamente identificado los taxis tienen por ejemplo su gafet que así como nosotros este debes de checar la foto bueno puedes tomarle la foto a su gafet por si hay algún pinche pedo el reporte hace en el secretario de transporte incluso mira sinceramente te invitamos a que cheques la parte trasera del vehículo y si trae el el perdón la calca de la unión sabes que es ya garantía de que te vas seguro a tu domicilio si si digo no todos son de pertenencia de este gremio no todos las alianzas que no son de la unión tienen estos distintivos pero como distintivo especial si traen el una calca que es redonda y dice la unión si porque luego traen otras de sus agrupaciones pero la unión con eso es garantía de que vas a estar seguro canico mira la garantía también es que los mismos conductores tienen capacitaciones constantes y se tienen convenios también con la Secretaría de Transporte y la Policía para precisamente evitar este tipo de escarcelos entonces bueno es una recomendación y bueno vámonos ahora hacia los saluditos Gato Kunli saludando al mejor programa Pro Amlover Cuatotei Monirica Magaña Fans conducido por el famoso condón comunitario y el también famoso y más por ser Amlover Ciervo de la Nación y próximamente cajero de banco del bienestar mi estimado Ruso por cierto te estás tardando si el condón reutilizado pide el apoyo para tercera edad y tú el apoyo para los ninis ya tienes un baño para reparar tu carro por cierto Ruso que sentiste al hacer un striptease el día de la marcha eso dice tu presidente como siempre un gran programa gracias mi gato y si lo dijo que había sido un striptease si si está bien el que se encuera es el cabrón con todas sus pendejadas y se quitó la mascarita y ya sacó el cobre el cabrón el tema es divide y vencerás le ha funcionado te acuerdas de un diputado o que era senador del pan un octopanzón que salió en tanga el gordote del pan no 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 me acuerdo por ahí luego te puso la no 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 hay muchísimas imágenes grotesca Carla Rodríguez saludos al condón y a su compinche el ruso saludos desde la colonia alcalde no alcalde alcalde carlita un besote hasta ahí hasta la colonia alcalde José Luis Chávez condón avienta sangre hermano estás muy callado saludos al ruso barba larga me tienen regañado viejo la censura le pega a su vieja y eso que es día del hombre bueno José Luis un saludote el pulgas de la insurgente saludos al programa el condón usado desde la 4T condón solo que le gusta fingirle saludos desde la mejor colonia de Zapopan Valle de los Molinos por cierto Valle de los Molinos y anexas estoy preparando una nota no me comprometo a tratar de ver si el próximo sábado te la tengo ya completa sobre el faraón de Guadalajara y sus obras faraónicas y en ello implícito también Valle de los Molinos porque prácticamente tenemos al secretario trabajando como presidente de Zapopan así lo dejamos así lo dejamos nos sintonicen ah no por el próximo sábado bueno ahorita vemos si ves que vamos a tener un invitado y va a ser grabado pero estoy viendo como de hacerle para media hora aquí media hora allá en fin gato preguntando esos del sindicato electricistas son del expenal no ahí es donde deberían de estar canijo ya que ahí siempre andan bien eléctricos sin gastar luz ya nos dijo hasta corrientes no viejo pues si no somos de Arroyo London hombre pulgas de la insurgente saludos desde Valle de los Molinos saludos mis amlovers de verdad ya no viajan ni vayan tanto al IFA mis amlovers no hombre imagínate son tres horas y media hay un video ahorita circulando pero no sé si es mofa o no sé cómo tomar del señor Salinas Pliego al cual mando un saludote don Ricardo acaba de estar con el el escorpión dorado no sí 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 don Ricardo un saludote ojalá y algún día se digne venir a Guadalajara y venir aquí que nos remodele el changarro mira cambiamos el lugar del negro le ponemos amarillo amarillo verde y un logo amarillo de este lado unas banderas verdes así sí esas son las ideas don Ricardo acaba de subir un video que dice saliendo aquí de mi jet de la IFA me hice 10 minutos pero no sé si es mofa porque pues tiene ahí como que algo algo ahí mucha gente se pronunció pinche vato tú no tienes dinero en fin yo creo que era lo que estaba buscando pero bueno Gerardo Viedo saludos para el programa desde Querétaro para Forma de Fondo muchas gracias Gerardo Santiago Ramírez saludos para el programa saludos al ruso y al condón sangriento saludos desde Valle de los Molinos Santiago oye como que se ya se están organizando tenemos mucha raza ya ves regañándome no 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 quiero decir que el señor me regañó porque yo sé que se están juntando en una zona y ponen ahí una televisión y nos ven en directo por eso Valle de los Molinos los amamos y los queremos no sea cabrón no neta se juntan ahí para vernos cabrón bueno eso me dijeron en la placita de si todos los sábados ahí en la en el circuito el señor se está llevando saludos a los vallelocos los vallelocos son los que organizan de hecho se robaron la televisión para poner la información ay no puede ser miguel ángel flores saludos ruso tú eres de la 4T antes y hoy no patieselo al de tú eres de los fifí ruso y lo vio el señor el señor votó por obrador si 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 yo no lo niego no lo niego no cantaba que es un honor no jamás 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 donde yo apoyé pero jamás hice un cántico jamás yo di mis expuse mis razones por las cuales yo apoyaba al señor obrador enseña enseña por favor el tatuaje que te hiciste en la nalga derecha con la cara del peje como no bueno seguimos con el programa no había más hay más no 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 si hay más a ver mi ira tenemos más si no está abajo como no 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 otra vez el pulgas el pulgas del insurgente otra vez no ya lo hemos leído no 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 pulgas del insurgente acá los esperamos hermanos saludos al condón y al ruso acá ya estamos para recibirlos con la tamalera con tamalitos de carnita humana hijo de dios hermanos vaya los molinos los recibe con los brazos abiertos y con los cuchillos bien desenvainados no no sabes que por allá dicen que no hay hay una escasez de tacos ¿por qué? porque hasta los perros traen filero cabrón saludos vaya los molinos esperen la la próxima nota ahí vamos a defenderlos porque necesitan llegar recursos a todas las colonias como valle como también zona metropolitana de guadalajara tlaquepaque zonas olvidadas que en realidad la gente es cómoda este como los argentinos es que es linda es linda claro el problema es que no tienen los de este los servicios necesarios para dar una vida digna ¿no? entonces esperen la nota sobre el faraón de guadalajara y su secretaria la estimada franje ok por ahí doña Claudia Sheinbaum como sabemos pues anda de gira la CDMX le vale sombrilla e incluso pues como dice como ya se vio en la manifestación del 13 de octubre de octubre de 13 de noviembre perdón este que ya sinceramente no hay no hay apoyo para el 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 morena en la CDMX se está quemando hay una foto del día de hoy hay un video el metro Oceanía señora Claudia Sheinbaum se está quemando eh digo está cabrón o sea tiene usted eh hecho una mierda incluso hay una hay otra nota de de hoy donde asesinan de Aristigue Noticias asesinan con arma de fuego a dos mujeres en Álvaro Obregón una tenía 14 añitos pueden ustedes ver la nota aquí en en siguiendo Aristegui Noticias Carmen un saludote a la a la a la gran Carmen Aristegui si eh está cabrón 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 que la señora eh nos quiera eh quiera gobernar el país cuando está en la chingada en la ciudad de México imagínate una ciudad una ciudad que que pues si es la más habitada del mundo lo que ustedes quieran pero no puede poner orden dos personas fallecen por un por una por unas alcantariñas eh ahorita vemos los asesinatos acá ratito eh acaban de cerrar unas restaurantes de unas terrazas en el Zócalo porque pues obviamente estaban protegidos por y cobraban unos pinches generales la señora solamente es buena para seguir como buena foca aplaudidora aplaudiendo las babosadas del loco de palacio no le preguntan ahora también de lo de la marcha no eran re poquitos oye usted va a ir claro que si hay que ir a apoyar Ricardo Monreal dijo que iba a ir eh Ricardo Monreal pero ahorita ya sale se sacó ah bueno el bueno el hace bajo la manga porque se tiene se ya ahorita pidió permiso y se va a Madrid a un a un evento internacional de legisladores una manera así entonces ya no va a asistir a la marcha pero tiene justificación que manera de torear Ricardo ole hablando de ole es el próximo martes a ver como nos va pues eh juega México empieza el mundial ya no mames si cuando de hecho mañana juega eh Catar contra Ecuador y dicen que ya va uno cero ganando Catar y todavía no juegan lo que pasa es que hay una presunción de soborno a ocho jugadores de Ecuador para que se dejen ganar en Catar pareciera México verdad pero no es Catar pues ya ves este que les valió madre ya ya cambiaron las reglas también los dueños de Catar oye tengo un amigo por cierto que me dijo que este que se ha habido de corresponsal a Catar le dije a ver güey mándame una foto y si la manda pero pues atrás se ve el harem pero el motel de acá de Tonalá salud a Tonalá Río Nilo y este y Malecón dicen que por ahí está ¿no? pero bueno seguimos entonces era traes otra nota ¿no? bueno sí 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 está lloviendo una última noticia que me estaba llegando pero la verdad es que no nos no descansan viejo sí 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 pero no tenemos ahí puedes poner ahora sí el video de del señor Carstens por favor mi estimado Irra que por cierto de él se burló hay que quitar al secretario de Hacienda no sirve para nada con todo respeto en las escuelas donde estos estudian no aprenden no sabe el secretario de Hacienda es más no sabe ni comer porque toma mucha Coca-Cola jugos del valle puras aguas puercas come sabritas gancitos pura comida chatarra raro en curva está está carón y tres doritos después sale el señor Agustín Carstens que fue gerente general del Banco de Pagos Internacionales ex gobernador del Banco de México y ex secretario de Hacienda y que hizo una buena gestión claro fue elegido para recibir el premio Rey de España de Economía en su decisión el jurado consideró que el economismo el economista mexicano es uno de los más importantes e influyentes responsables de la política económica en el ámbito iberoamericano en las últimas tres décadas chingate esa pinche Andrés Manuel nació en la Ciudad de México en 1958 Carstens es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y doctor por la Universidad de Chicago él sí estudió en México y hablaba de la educación ¿no? ¿y a ver su hijo dónde estudia? en Londres y por ahí dicen y hay las evidencias que sale más o menos en un millón doscientos mil pesos en la estancia mensual del chamaco allá pues que está estudiando Howard o qué chingado ¿no? déjate eso pero si él gana si el presidente gana ciento veinte mil pesos mensuales ¿de dónde sacas dinero para pagar el otro millón de pesos? el dinero del pueblo no hombre qué chinga su madre y ahí está la gente todavía creyéndole bueno está bien entonces tres doritos después premian al señor Carstens por ser el mejor economista del mundo así de fácil del mundo mundial exacto bueno ya vimos lo de los acarreos ah bueno Mirra puedes también poner el de Bartlett por favor ¿la venta que no ha llegado del señor Carstens la presidencia? sí claro que sí no imagínense Salinas es el padre de la desigualdad moderna este es otro asunto no 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 para qué contesta déjelo así bueno ahí ya es vemos es un pendejo este cabrón tiene ahí el estúpido del Bartlett que sabemos quién fue el culpable de orquestar supuestamente el fraude contra el aquel en aquella ocasión el candidato este Cárdenas que era por el PRD que presuntamente había ganado y vino vino el apagón donde el señor Bartlett fue era el chido cuando se cae el sistema en aquellos entonces recordemos que no había INE y luego sale la Yuri con su pinche con el apagón qué cosa sucede exactamente entonces así así es el detalle y bueno oye que diría Bartlett en ese momento no me ayudes compadre o no oigan o chingue cortale cortale pero cortale mi chavo ahorita sale una nota del señor Bartlett y si me puedes poner la última imagen Mirra por favor la la donde viene ahí del gasto de los dos millones cuatrocientos mil esa esa merengues el señor Bartlett sí que es el 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 director de la Comisión Federal de Electricidad sí nada más en este año en este año solamente se gastó la cantidad de dos millones cuatrocientos mil pesos en servicios de alimentos y coffee break puta madre bueno que la autoridad comprando aquí en la cadena de las X y sí de pinche café frío y de veinte varillitos bueno pues que la busque no no trabaja los sí no trabaja los sabadillos saludos Rosy entonces dos mil y ahí está esa no ahí está el tema del gasto dos millones cuatrocientos mil varos en coffee break sí para el señor Bartlett porque pues tiene que tomar café de la parroquia el mejor café del mundo porque solo Veracruz es bello así lo dijo así lo dijo su santidad Juan Pablo II sí 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 que por cierto a cárcel le desean su santidad sí también porque tiene cuerpo de papa y yo creo que si nos alcanza si nos puede ya poner por último Mirra discúlpame hoy sí te puse a chamé Mirra sí hombre si nos puedes poner el video del litio y lo tercero es el litio que ya también se decidió se están haciendo los planes para ya terminar de resolver lo de las concesiones se está decidiendo de que el litio ya es de la nación y que en todos los casos tiene que ver asociación de la empresa pública con los particulares y que no queremos que el litio lo saquen de Sonora sino que primero que la empresa pública sea mayoritaria segundo que el litio se quede en Sonora o sea la materia prima el mineral y que se establezca el compromiso de crear las plantas para la elaboración de baterías en Sonora y que esas baterías que se van a fabricar en Sonora se usen sólo en industrias automotrices que se instalen en Sonora entonces se va a lanzar una convocatoria para ver qué empresas de Estados Unidos y de Canadá van a participar eso es lo que estamos viendo ese es el plan que se tiene gobierno de México hasta imagínate no está cabrón pero qué pasó con Amlitio no hasta decía no que el litio es del país que nada más el país que todo el país bueno pues chingó a su madre el baboso si sabemos que desgraciadamente hay situaciones que tienen que cumplir con los países hermanos de allá del norte si y pues desgraciadamente está viendo cómo les va a dar la chamba tres doritos después para explotar el tema del señor y decía que incluso está ya andamos viendo cómo le vamos a llamar Amlitio pero bueno a ver por último hay unos Ernesto Martínez saludos la tamalera saludos desde Valle de los Mororinos saludos al condón reutilizado como le dicen y al ruso saludos a ver cuándo se animan a transmitir acá en la noche su programa acá con la tamalera saludos bueno tú eres titular de este programa amigo puedo hacer un enlace claro que sí desde aquí Gato Cunli el diputado senador que el condón es se refiere es el famosísimo Pancho Cachondo ese mero Pancho Cachondo puta madre te acuerdas de ese Pancho es más déjate busco la pinche imagen no 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 para qué les agradezco por seguir nuestro programa nos vemos el próximo jueves tenemos Ubergasu si tenemos un programazo para el jueves no se lo pierdan de cuatro o cinco de la tarde por ahí quiero mandar otros saluditos otros saluditos cordiales aquí está a la licenciada en psicología Lourdes Alfaro del programa hostilidad en la infancia y trastornos mentales que se transmite los viernes a las cinco treinta o cómo está eso Mirra es un programa además no le podemos poner eso a los diez no quise poner el del perro jalando la cabeza del señor por todos Zacatecas menos esta chingadera con este no es que como como dije presidente ya me enojé ya me voy si me pones mi audio nos vemos el próximo sábado 26 y el próximo jueves de cuatro es cierto pon la imagen de Pancho cachando no hipócritas ni mucho menos corruptos ya me voy ya me enojé mañana ay no puede ser déjate la mando es más la voy a subir al grupo no te acordabas del Pancho cachondo ahí está gíralo El miembro sí se acordó.